Después de dato económico aquí en Cerrás, continuamos con más economía y con más deporte. Venimos a la Gincana, a Forcadella, a Tomiño. Una Gincana en la que participaban una treintena de coches repartidos en las categorías de tracción delantera y trasera, con la presencia también de algún que otro buggy y carcross. Pocos fueron los que quisieron perderse esta prueba de habilidad, ya que se trata de una de las pocas que se realiza sobre un circuito íntegramente de asfalto. La organización escogía como lugar para llevarla a cabo los alrededores de una conocida nave de carpintería metálica, ubicada en la localidad de Forcadella, en Tomiño. Hasta allí se desplazaba gran cantidad de público, en torno a un centenar de aficionados al motor que no quisieron perderse el espectáculo. Una prueba en la que todos los participantes debían demostrar su habilidad al volante, completando el trazado en el menor tiempo posible. Un circuito que no era especialmente complicado, pero al que había que sumarle el hándicap de la degradación de las ruedas, ya que el calor y las altas temperaturas registradas en el asfalto hacían mella sobre las gomas. Y después de dos jornadas de intensa lucha en la que se disputaban los entrenos, las mangas oficiales y las finales, así quedaban las clasificaciones en tracción delantera y trasera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!